Los caminos, los caminos nos hicieron solos Cuando el hombre, cuando el hombre dejó de arrastrarse Los caminos, los caminos fueron a encontrarse Cuando el hombre, cuando el hombre ya no estuvo solo A la, 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 a 1968. El mundo se conmociona. La década del 60 vive su clímax. Cuba recibe clandestinamente copia del diario que el Che Guevara escribió en su campaña guerrillera en Bolivia. El gobierno cubano prepara una urgente y masiva publicación. La Habana informa al mundo la edición del libro y su distribución gratuita en la isla. Editoras internacionales reciben copia del texto para su inmediata difusión. El diario permite conocer aún más la personalidad del Che. Su prestigio legendario de revolucionario consecuente se agiganta. El 7 de octubre de 1967, último día de sus anotaciones, su columna guerrillera está reducida a sólo 17 hombres y en una situación desesperada. Ese día, el Che escribe. Se cumplieron los 11 meses de nuestra iniciación guerrillera, sin complicaciones, bucólicamente. No había perdido su espíritu de lucha, ni su aguda capacidad para la ironía. Cuando llegó la guerrilla, hubiéramos ya un plan para un programa de entrenamiento para lo que ahora es conocido como los 2 de los rangers. Eso habría sucedido posible a finales de este año. Porque de la amenaza específica que los guerrillas representan, hemos acelerado ese programa. Hemos comenzado el programa de entrenamiento 5 meses hace. Hemos completado el programa de entrenamiento 2 meses hace. Entonces, es un 3 meses de entrenamiento para los guerrillas, para los rangers. ¿Cómo han estado estado buscando para el Che Guevara y en qué países han estado buscando para él? Bueno, tenemos diferentes personas en diferentes países, ya sabes, trabajando todo el mundo. Al mediodía del 8 de octubre, en un lugar conocido como Quebrada del Yuro, en el Oriente Boliviano, libra su último combate. Inutilizado su fusil por un disparo y herido en una pierna, cae prisionero. Trasladado a un caserío, se le encarcela en el local utilizado como escuela. Al día siguiente, llega la orden de la capital boliviana. Es asesinado. Su cadáver es trasladado hasta el pueblo de Valle Grande, en el departamento de Santa Cruz. Es puesto a la prensa y la población en un lavadero de la localidad. Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che, entra en la historia para siempre. Su imagen recorre el mundo desde ese momento y hasta hoy. Tenía al morir 39 años. Argentina, 1927. Ernesto Guevara Lynch, procedente de clase media, se casa con Celia de la Serna, de familia acomodada y carácter rebelde. De esa unión, nace Ernestito en la ciudad de Rosario. Bueno, nació perfectamente bien y resulta que a los 15 días, Ernesto, tuvo una pulmonía muy seria. Que quizá esto fuera el verdadero origen de su alma. Y ahí estuvimos, más de 17 u 8 días, mirando el bebé. Yo recuerdo y nunca me había olvidado. Yo estaba realmente muy apenado y mi diagnóstico era malo. Pero de pronto no comía, no tomaba leche. Pero de pronto vi que se prendió de la teta la madre, hizo un gesto de alegría y le dije vieja, le dije a Celia, el chico se salvó. A los dos años se le presenta el primer ataque de asma. Empieza así lo que en palabras del padre fue para la familia una maldición y un viacrucis. Los padres organizan la vida familiar para espaciar o atenuar los efectos de la severa enfermedad del hijo. Lo cuidan, pero no lo sobreprotegen. Ernestito aprende a convivir con el asma. No se deja vencer por las limitaciones que le impone y batalla contra ella con todas sus fuerzas, con toda su voluntad. A los diez años, el ambiente familiar lo pone en contacto con la guerra civil española, despertando su curiosidad por el acontecimiento y su solidaridad infantil con la república. Yo en ese momento estaba en comunicación con los republicanos españoles, allí en Antagracia fundé algún comité de ayuda, y ahí es que Ernesto empieza a conectar el fondo de la guerrilla y de la guerra. En el cuarto de Ernestito tenía todos los mapas españoles con banderillas de la guerra española. En marzo de 1947, la familia se instala en Buenos Aires. Ernestito ya es Ernesto. Va a cumplir 19 años y matricula en la universidad en la carrera de medicina. A finales de 1951, interrumpe sus estudios y acepta la invitación de su amigo Alberto Granado para realizar un viaje en motocicleta por el continente latinoamericano. Ambos comparten afinidades en diversos temas y preocupaciones. Los une también una inmensa curiosidad por la vida. Ernesto se suma al viaje en un momento en que busca una motivación esencial para su vida. No ha encontrado todavía su destino. Él iba en la motocicleta o a pie o en lo que fuera. Nunca dejó de llevar su cuadernillo donde notaba todo lo que hacía. A la luz de una vela con que alumbrábamos el mate, las facciones contraídas del obrero ponían una nota misteriosa y trágica. En un idioma sencillo y expresivo, contaba de sus tres meses de cárcel, de su mujer hambrienta, de los compañeros comunistas que la policía había fondeado en alta mar, lo habían desaparecido misteriosamente. El matrimonio, aterido en la noche del desierto, acurrujado uno contra el otro, era la representación del proletariado de cualquier lado del mundo. Nos apiadamos de ellos, ya que no tenían ni una mísera manta con que taparse, y les prestamos las nuestras. Fue esa una de las noches en que he pasado más frío, pero también en la que me sentí un poco más hermanado con los hombres. Las condiciones de vida y trabajo de los mineros chilenos impresionan profundamente a Ernesto. En sus notas de viaje, escribe... Veremos si algún día, algún minero tome un pico con placer y vaya a envenenar sus pulmones con consciente alegría. Dicen que allá, de donde viene la llamarada roja que deslumbra hoy al mundo, es así. Eso dicen. Yo no sé. La moto no resiste las inclemencias de sus conductores y debe ser abandonada en territorio chileno. El recorrido por Perú, en particular por el leprosorio de San Pablo, a orillas del Amazonas, es una etapa crucial del viaje. El doctor Hugo Peche, leprólogo, profesor universitario y militante comunista peruano, les apoya con una cálida colaboración profesional y humana. Cuando por primera vez lo conocimos, cuando él llegó acá al hospital de guía, la impresión que nos ocasionó, bueno, que era una persona vagabunda, ya, un trotamundo. Estuvieron con nosotros un promedio de unos dos, tres meses y trabajaron con nosotros ese espacio. Ah, tenía un hambre, pero qué gusto, daba a verlos comer. Parecía un hombre atrasado, se traían los pobres de tanto viajar, ¿no? Que viajaban en el carro de las vacas, junto con las vacas, contaba él. Vestía, pues, ahora tipo hippie, ¿no? Que ese tiempo no se conocía el hippie, ¿no? Porque todo cochinito, ¿no? Mal vestido que habían venido. No tenía, pues, que ponerse, no tenía ropa ni nada, entonces había un terno de mi marido, entonces se lo regalé y después se lo puso. Creo que un factor aglutinante y además decisivo en esa vocación científica de todos los trabajadores de la letra era la presencia y el ejemplo del doctor Hugo Pérez, que yo considero una persona que tanto a mí como al Che, como al futuro Che, nos marcó para siempre en lo que debía ser un intelectual, un científico y un trabajador de la salud. Cuando ellos ya salían de San Pablo hacia Leticia, el doctor Bessani ordenó que se le hiciera una pequeña balsa de palos de flotantes y yo agarré una plancha de ternit y una brocha con pintura, le puse mambo a un lado y al otro lado tango. Entonces eso flotaba de acuerdo al viento, ¿no? Salía un momento tango, mambo. La despedida que estos enfermos nos hicieron al Che y a mí en San Pablo pasó de todo lo imaginable. Para mí es uno de los recuerdos más hermosos que tengo en mi vida y tengo muchos recuerdos hermosos. En ese tránsito, el viaje nuestro, y sobre todo ese tránsito en Perú, donde encontró tantas diferencias sociales, creo que eso le ayudó a él también a tener una visión más entera de cuál era su futuro. Ocho años después, Ernesto le hará llegar su recuerdo al doctor Peche. En agosto de 1952, Granado queda trabajando en Venezuela y Ernesto regresa a Buenos Aires a terminar sus estudios de medicina. Los meses por Latinoamérica se reflejan al concluir sus notas de viaje. El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule, yo, no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. En marzo de 1953, se gradúa de médico con una tesis sobre alergia. La familia está feliz. Es llamado al servicio militar obligatorio, pero lo declaran no acto. Entonces, comunica a sus padres una decisión irreversible. Se va a Venezuela a reunirse con Granado. En julio, parte para su segundo viaje. Se detendrá en diversos países, posponiendo su llegada a Venezuela. No llega a Caracas, porque las noticias de la situación política que existe en Guatemala le hacen girar su destino hacia allá. Guatemala vive sin saberlo los últimos meses de vida del gobierno democrático de Jacobo Arbenz y de su proyecto de reformas. Imprescindibles para el país, pero inadmisibles para la oligarquía local, la United Free Company y el Departamento de Estado norteamericano. Le llegan preocupaciones y sugerencias familiares para que acabe de organizar su vida como médico. Ernesto responde. En Guatemala podría hacerme muy rico, pero con el rastrero procedimiento de revalidar el título, poner una clínica y dedicarme a la alergia, aquí está lleno de colegas del fuelle. Hacer eso sería la más horrible traición a los dos yos que se me pelean dentro, el socialudo y el viajero. Ernesto conoce a Hilda Gadea, exiliada peruana. Establecen una amistad que devendrá relación íntima. En carta a sus padres, ante el avance de la crisis guatemalteca, les escribe. Los últimos acontecimientos pertenecen a la historia, cualidad que creo que por primera vez se da en mis notas. Hace días, aviones procedentes de Honduras cruzaron la frontera con Guatemala y pasaron sobre la ciudad en plena luz del día, ametrallando gente y objetivos militares. Yo me inscribí en las brigadas de sanidad para colaborar con la parte médica y en brigadas juveniles que patrullan las calles de noche. Hace amistad con Nico López, exiliado cubano estrechamente vinculado a Fidel Castro. Finalmente, se produce el trágico desenlace que Ernesto resume así. En la noche del domingo 28 de junio, el presidente Ardenz hizo la insólita declaración de su renuncia. Denunció públicamente a la frutera y a Estados Unidos como los causantes directos de todos los bombardeos y ametrallamientos sobre la población civil. El presidente dijo que hacía esto llevado por su deseo de impedir que los norteamericanos llegaran a estas tierras como amos. Me dormí con un sentimiento de frustración frente a los hechos. El nuevo gobierno, encabezado por el coronel Castillo de Armas, desata una represión feroz. Ernesto se asila en la embajada argentina, pero rechaza regresar a su país en el avión que envía el gobierno del general Perón para repatriar a los exiliados. Partirá hacia México. En carta que envía a su madre, a poco de llegar a la capital mexicana, deja ver su estado de ánimo de aquellos días. En cuanto a la amargura que ves en mis últimas cartas, es probable que sea cierto. Pero yo no lo noto sino en cierto escepticismo frente a cosas en las que antes veía algo bueno. Mi más completa decepción es frente a algunas situaciones ni fu ni fa de las cuales creía que se podía sacar algo. Ahora me convencí terminantemente de que los términos medios no pueden significar otra cosa que la antesala de la traición. Mi confianza en el triunfo final de lo que creo es completa, pero ni siquiera sé si seré un actor o un espectador interesado en la acción. Hilda Gadea llega a México y reanudan sus relaciones. Se reencuentra con Nico López y a través de él conoce a Raúl Castro. Este acaba de llegar de Cuba después de salir de la cárcel amnistiado junto con todos los participantes en el asalto al cuartel Moncada. Poco después, Fidel Castro arribará a la capital mexicana. Viene a organizar la lucha insurreccional contra la dictadura que gobierna su país. Ernesto ya sabe de la situación cubana como para tener deseos de conocer al dirigente revolucionario más importante de su joven generación. Frente al Galveston, en ese edificio que tú más recuerdas ahora que es el número 6, ahí con el tiempo llegamos a tener un apartamento también nosotros. No en ese edificio debajo o cerquita de él hay un restaurante. En ese restaurante, en el mes de julio del año 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, y es donde el Che decide unirse a nosotros. Por eso Fidel dice que el Che y yo fuimos los primeros en formar parte de la lista de los futuros expedicionarios. La conversación en la que Fidel Castro y Ernesto Guevara inician su amistad queda reseñada en el diario de éste. Un acontecimiento político es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de extraordinaria audacia. Creo que simpatizamos mutuamente. En agosto de 1955, contrae matrimonio con Hilda. En febrero de 1956, les nace Hildita. Para esa fecha, ha comenzado su preparación física como futuro guerrillero. Será el teniente médico de la expedición. La férrea voluntad, ayudada por la altura y el clima seco de Ciudad México, harán posible que su asma no lo invalide en los meses de entrenamiento. Alberto Bayo, es oficial del Ejército Republicano Español y principal instructor de los expedicionarios, lo califica en un reporte como el mejor de todos. Ernesto, el médico, Guevara, el argentino, esas identidades se irán disolviendo en su convivencia con los cubanos. Se le identificará entonces con una interjección breve y afectuosa. El Che. El Che ha dejado carta a su madre que se enviará después de la salida. Para evitar patetismos premortem, esta carta saldrá cuando las papas quemen de verdad. Y entonces sabrás que tu hijo, en un soleado país americano, se puteará a sí mismo por no haber estudiado algo de cirugía para ayudar a un herido. Y la lucha será de espaldas a la pared, como en los himnos, hasta vencer o morir. Te besa de nuevo, con todo el cariño de una despedida que se resiste a ser total. Tu hijo, el Che. El 25 de noviembre de 1956, el yate Granma parte hacia Cuba con 82 hombres que comanda Fidel Castro. Al amanecer del 2 de diciembre, los expedicionarios pasan del Granma al pantano y el Mangle de la costa sur del oriente cubano. El Che desembarca sufriendo un ataque de asma. La presencia del yate es informada a los mandos militares de la región. La movilización de tropas hacia el lugar es rápida y eficiente. A los tres días de agotadora marcha, los expedicionarios son sorprendidos y dispersados después de sufrir varias bajas. El desorden de la retirada es de tal magnitud que todo parece que va a terminar en el comienzo. El ejército los persigue durante días. Muchos de los que se entregan o capturan son asesinados. Después de tres semanas de total incertidumbre, Fidel Castro reagrupa a una pequeña tropa con siete fusiles y doce hombres. El Che Guevara es uno de ellos. El primer semestre de 1957 es de formación y desarrollo de una columna guerrillera en la Sierra Maestra. La tropa se refuerza con la incorporación de campesinos y compatientes urbanos. El Che Guevara es uno de ellos. El Che Guevara es uno de ellos psicológicamente para adaptarse a las más duras exigencias de la vida guerrillera, pero el asma se le presenta implacable. A pesar de esta, es el médico de la columna y de los campesinos de la zona y se destaca como combatiente. En julio, Fidel decide crear una segunda columna guerrillera y nombra al Che comandante de la misma. La dosis de vanidad que todos tenemos dentro hizo que me sintiera el hombre más orgulloso de la tierra ese día. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Los meses que siguen le permiten desplegar su capacidad organizativa, su valor e inteligencia como jefe guerrillero y una especial sensibilidad humana y política para las relaciones con el campesinado. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde. En agosto de 1958, el ejército rebelde derrota la ofensiva del ejército batistiano en las montañas orientales. Fidel decide lanzar inmediatamente una contraofensiva enviando dos columnas de sus combatientes hasta las montañas del centro de la isla. Una es comandada por Camilo Cienfuegos, la otra por Ernesto Guevara. Avanzan por territorio llano, se internan en zonas bajas para evitar emboscadas o ser localizados por la aviación. Padecen hambre, sed, llagas y agotamiento hasta el límite de lo soportable. La columna recorre más de 600 kilómetros en 46 días. A mediados de octubre ya están en el centro de la isla. Inmediatamente coordinan y unifican acciones con las organizaciones revolucionarias que actúan en la región. La autoridad política y militar del Che y Camilo es indiscutible. El prestigio nacional se torna leyenda. El Che encabeza en el centro del país la ofensiva final contra la dictadura. Comanda a las tropas rebeldes que atacan Santa Clara, capital provincial, y a un tren blindado que transporta importante cargamento de armas para el ejército. La aviación de la tiranía bombardea la ciudad en un último intento por frenar la victoria rebelde. La guarnición del tren se rinde. Tras cuatro días de combate, Santa Clara es tomada. En La Habana, estos acontecimientos precipitan la fuga de Batista y el desmoronamiento total del régimen. El Che es aclamado como héroe por la población de la ciudad, pero no se asentará en ella. Fidel, desde las afueras de Santiago de Cuba, les ordena a él y a Camilo Cienfuegos avanzar hacia la capital. La revolución ha triunfado. La Habana recibe a sus dirigentes. Ernesto Guevara, que acaba de entrar por primera vez en la capital cubana, es uno de ellos. En La Habana recibe a sus Foods. Tenemos el área de Lucrez. La Habana. El Cheva. Los padres del Che llegan a La Habana a pocos días de la victoria. La alegría del reencuentro es acompañada de un inmenso orgullo. Su hijo es ahora un héroe del pueblo cubano. Y me acuerdo de que le dije, ¿qué va a ser de tu vida? Le dije, ¿qué va a ser de tu vida? Como médico. Y se quedó pensando un momento y me dice, mirá, me dice, como vos te llamás lo mismo que yo, ponés un leterito en la puerta de tu escritorio que diga Doctor Guevara, y entonces ya tenés derecho a empezar a destripar gente. Bueno, era muy gracioso, pero después vino la... yo lo llamé al orden, no, vamos a hablar en serio. Y me dijo esta palabra más o menos, no sé en qué lado del mundo dejaré los huellos. La revolución constituye tribunales para juzgar a los criminales de guerra, torturadores y cómplices de la tiranía. Los grandes medios de información norteamericanos manipulan la imagen de los juicios y crean la primera campaña propagandística contra el gobierno revolucionario. El Che es uno de los dirigentes que supervisa la aplicación de justicia. A Cuba llegan su hija Hildita e Hilda. El matrimonio se da por terminado. Un acuerdo del Consejo de Ministros otorga la condición de ciudadano cubano de nacimiento a todo extranjero que haya luchado contra la tiranía de Batista durante dos años o más y ejercido durante uno el grado de comandante. Acuerdo redactado, a su medida, como reconocimiento y homenaje. El Che se casa con Aleida Marsh, combatiente que ha conocido en su campaña en la región central de Cuba. Muy pronto comienzan las presiones y amenazas de la administración norteamericana, motivadas por la aplicación de una ley de reforma agraria que afecta a importantes propiedades de compañías latifundistas en la isla. Ejerció distintos cargos. Cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional. En un momento que aquellos técnicos especialistas en banco, pero inconsistente políticamente, abandonaron el país y se fueron, se le designó presidente del Banco Nacional. Después se hicieron bromas y anécdotas. Que si se había preguntado por un economista y el Che se ofreció, si tú eres economista, yo no, yo soy comunista. Y a los pocos días de llegar a La Habana, que llegamos el 8 de septiembre, me mandó a decir que cuando empezamos las clases, que ya tenía la pizarra, ya tenía el borrador y ya tenía la tiza. Y empezamos allí las clases. Y ahí duraron. Cuando él pasó al banco, era más fácil, pues yo estaba en el banco con él también, así que era más fácil darle clases. Y después, cuando salió el presidente, seguimos las clases. Hasta un momento en que yo le dije, mira, ya yo te he dado todo lo que yo sé. Ya yo no sé más nada, no tengo más nada que darle. Fueron cinco años, ¿sabes? Cinco años sin fallar nunca. Él dejó de dar clases los días que no estaba en Cuba. El día que le dije que ya yo no tenía más nada que darle, me dice, bueno, dame programación lineal. Digo, no, yo nunca he dado clases de eso. He leído algo sobre eso. Dice, ¿por qué no la estudiamos juntos? Digo, bueno, vamos a estudiarla juntos. A principios de 1960, se incrementan acciones terroristas para amedrentar a la revolución. La Agencia Central de Inteligencia asume un rol protagónico en la lucha contra el gobierno revolucionario. Yo voy paneando mi cámara lentamente y en ese momento cuando vengo con el paneo aparece la imagen de Che. O sea, Che estaba situado, pero en un segundo plano. La cara de él me impresionó tanto cuando yo la vi en el visor que te digo que lo que a mí nunca se me olvida es que instintivamente hice como una cosa así hacia atrás, ¿no? Me asustó, se te puede decir, un poco. Y al mismo tiempo asustarme, apreté el obturador. Cuba ha sacado lecciones de la Guatemala de 1954. Fracasan los planes de paralizar la isla con la aplicación de sanciones políticas y económicas. Se establecen relaciones comerciales con la Unión Soviética y demás países socialistas. Se nacionalizan las compañías petroleras, los centrales azucareros y los bancos norteamericanos. El gobierno norteamericano decide financiar y organizar con contrarrevolucionarios cubanos una invasión armada que ponga fin a la revolución. A sólo 90 millas de los Estados Unidos, Cuba se declara socialista. En abril de 1961 se produce la invasión. Playa Girón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. El Che es designado ministro de Industrias. La nueva responsabilidad le exige conocer con urgencia qué existe y qué falta. El gran reto es lograr una estrategia que impida el paro de plantas y fábricas de tecnología norteamericana como resultado del bloqueo. Necesitado de un contacto directo con la realidad, el Che esquiva la burocracia y va a los centros de trabajo a tomar el pulso de lo que sucede y lo que piensan los trabajadores. Es el principal abanderado del trabajo voluntario, ese esfuerzo adicional que sin remuneración alguna pide la revolución a trabajadores y dirigentes, buscando crear una nueva conciencia entre los intereses individuales y los de una sociedad que aspira a un ser humano más solidario. Si ustedes me permiten, me voy a empujar un pequeño vertido. No se preocupen, no se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Es un poema, nada más que unos párrafos, de un poema de un hombre desesperado. Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. convirtió el palo del tambor en una asada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a acabarla. y después decía, más o menos, porque no tengo muy buena memoria, quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Si de joven escribía a su madre diciéndole que dentro de él se peleaban dos yos, el socialudo y el viajero, ahora pugnan el padre de familia y constructor de la experiencia cubana con el de combatiente por la liberación nacional y contra las injusticias sociales. El Congo es uno de los focos de tensión internacional que más lo impacta. El primer ministro Patricio Lumumba es víctima de un plan secesionista estimulado por intereses neocoloniales y la administración norteamericana. Confiado en la imparcialidad de las Naciones Unidas, solicita su intervención. Tras el manto de esa organización se consuma la traición y la división del país. Lumumba es detenido y finalmente asesinado para impedir la verdadera independencia de su país. En sus años en Cuba, el Che es embajador de misiones especiales, expositor y defensor lúcido de la revolución en foros internacionales y en reuniones con jefes de Estado y personalidades de su tiempo. Estas responsabilidades amplían su perspectiva del mundo en que se desenvuelve. El Che reflexiona sobre los antecedentes y la experiencia práctica de los países socialistas. Recorre un arduo camino de aprendizaje. Tiene inquietudes, se hace preguntas. abierto a la realidad, ajeno a aceptar verdades cerradas y eternas, comienza a escribir un libro sobre economía política socialista. En su introducción, expresa Creemos importante la tarea porque la investigación marxista en el campo de la economía está marchando por peligrosos derroteros. Al dogmatismo intransigente de la época de Stalin ha sucedido un pragmatismo inconsistente y, lo que es trágico, esto no se refiere solo a un campo determinado de la ciencia. Sucede en todos los aspectos de la vida de los pueblos socialistas, creando perturbaciones ya enormemente dañinas, pero cuyos resultados finales son incalculables. Y nuestra posición es una. Somos partidarios que se le dé de que se le dé a Vietnam toda la ayuda que sea necesaria. Somos partidarios de que esta ayuda sea en armas y en hombres. Somos partidarios de que el campo socialista corra los riesgos que sean necesarios por las leyes patria, muerte e interés. El Che regresa a Cuba al día siguiente luego de un largo viaje que lo llevó de Naciones Unidas a países africanos. Ha decidido qué hacer con su vida. Para llevar a cabo su proyecto tiene el pleno respaldo y la colaboración de Cuba. Escribe una carta de despedida a Fidel que será dada a conocer cuando las circunstancias obliguen. A principios de abril parte en secreto de Cuba. Su destino es el Congo. Llega allí a través de Tanzania cruzando el lago Tanganyika. La presencia de mercenarios europeos le es imprescindible al gobierno congolés para sostenerse haciendo innecesaria la intervención directa de tropas norteamericanas. Un poco más de 100 combatientes cubanos se unen al Che, asesoran y entrenan a los rebeldes congoleses y participan con ellos en los combates contra los mercenarios y el ejército gubernamental. A pocas semanas de la desaparición pública del Che, Estados Unidos invade con 30.000 infantes de marina a la República Dominicana. En Santo Domingo había sporadic la brutal intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana a medida que es conocida en detalle acrecienta la indignación en el mundo. La causa es la sublevación de la población y militares constitucionalistas contra un golpe de estado de oficiales y reaccionarios. El expresidente Juan Bosch virtualmente prisionero en Puerto Rico denuncia las artimañas imperialistas. No importa que las fuerzas militares que invaden a la República Dominicana sean de la OEA o de Estados Unidos. Ellas son fuerzas militares invasoras. ¡Cantin! 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 En los últimos días la ausencia del Che comienza a provocar los más variados rumores en Cuba y en el mundo. Uno de ellos lo sitúa luchando junto al pueblo y militares constitucionalistas en República Dominicana. Eso dio lugar a que escorrieran muchos rumores en aquella época e incluso se levantaran verdaderas calumnias. Hubo a quien hablaron del Che desaparecido, el Che muerto, discrepancias y toda aquella historia y nosotros soportamos aquel chaparrón de rumores y de intrigas simplemente para no arriesgar la misión que él quería cumplir y el personal con que él quería ir allá. En los días de su campaña en el Congo recibe la noticia de la muerte de su madre. Profundamente conmovido la evoca. Solo sé que tengo una necesidad física de que aparezca mi madre y yo recline mi cabeza en su regazo magro y ella me diga mi viejo con una ternura seca y plena y sentir en el pelo su mano desmañada acariciándome a saltos como un muñeco de cuerda como si la ternura le saliera por los ojos y la voz. Seis meses después de su partida de Cuba es inaplazable hacer conocer su carta de despedida. Fidel me recuerdo en esta hora de muchas cosas de cuando te conocí en casa de María Antonia de cuando me propusiste venir de toda la atención de los preparativos otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos en los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste el espíritu revolucionario de mi pueblo la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes luchar contra el imperialismo donde quiera que esté en noviembre de 1965 siete meses después de su llegada el Che y sus compañeros se retiran del Congo no hay condiciones para proseguir la colaboración la experiencia ha sido muy dura ha confrontado una realidad compleja y difícil en extremo se retira muy abatido en Praga pasa balance a lo ocurrido lo valora severamente calificándolo como un fracaso no sabe que la amarga soledad que ha sentido al retirarse del Congo tendrá años después la respuesta de cientos de miles de cubanos que en África y otras partes del mundo se inspirarán en su ejemplo de solidaridad sin fronteras vuelve a Cuba en secreto para los preparativos de su próximo desafío la impaciencia lo aguijonea la del momento que se vive y la de sus años envía a la organización de solidaridad de los pueblos de Asia África y América Latina un documento donde analiza la situación internacional la agresión norteamericana a Vietnam continúa y se incrementa la guerra de insultos en la división del campo socialista continúa y se incrementa pero la esperanza de cambiar el mundo de hacerlo más libre más igualitario y más justo también continúa su imagen cruza las generaciones no han podido fatigarla pese a todo lo ocurrido en el mundo porque él fue mucho más inmenso en su ejemplo que su proyecto frustrado en el que dejó una lección de coherencia en la vida y ante la muerte de la muerte ¡Gracias! Hoy nos dicen que estás muerto de veras Que te tienen al fin donde querían Se equivocan más que nosotros Figurándose que eres un torso de absoluto mármol Quieto en la historia Donde todos puedan hallarte Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego Sino la luz, el aire Sino la libertad americana soplando donde quiera Donde nunca jamás se lo imaginan Se llevara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!